Es un Ford 550 y ha sido importado directamente libre de aranceles Posterior se le hizo carro Sars para equiparle como carro de primera respuesta Es una primera respuesta debido a que es un vehículo liviano, es un vehículo rápido Y al ser 4x4 pues nos permite acceder donde antes nuestros tanqueros o nuestras autobombas No lo podían hacer como es el caso de comunidades En el caso de incendios forestales también terrenos que son medio difíciles Estamos convencidos de que con este vehículo vamos a trabajar intensamente y con mejores posibilidades Para que las comunidades, para que el sector urbano y rural esté apoyado por el cuerpo bomberos y sus voluntarios Bien, el costo del vehículo es de 48.153 Luego del transporte hemos gastado en la aduana sobre todo 6.000 dólares Llegando a costar sobre los 54.000 dólares Ahora, la construcción del módulo, es decir, la carrocería Llega a la cantidad de 75.064 con el IVA Al momento este vehículo esté equipado, con lo básico ¿Por qué está el momento equipado? Debido a que la otra primera respuesta al momento está en mantenimiento Y el equipo de ese vehículo está al momento acá Entonces, es cierto, nos falta equipo para este vehículo Pero se está pensando ya en un proceso de adquisición Ojalá todas las cosas se den como están planificadas Para poder nosotros importar más o menos unos 30.000 dólares en equipo para este vehículo El presupuesto del cuerpo de bomberos es principalmente de las alícuotas que recibimos por parte de la empresa eléctrica Con ese dinero que sobrepasa los 140.000 dólares constituye el presupuesto del cuerpo bomberos Otro dinero es de los impuestos prediales que no son mayores Y algunas donaciones que siempre nos hacen los gironeses, ya sea de aquí de Girón o de los residentes en Estados Unidos Este sería el presupuesto que nosotros tenemos dentro de la institución Y que con eso estamos haciendo que el cuerpo de bomberos siga progresando Es decir, equipándose convenientemente para beneficio de toda la población Tenemos una bomba centrífuga de 500 galones por un minuto En este vehículo Tenemos un tanque de 400 Siempre este vehículo va a necesitar de un vehículo extra para abastecimiento En caso de ser algo grave, como llamemos un incendio Pero en sí, todo lo que usted ve, accesorios de equipo es americano Es prácticamente lo último que se tiene en este tipo de equipo para vehículos contra incendios Sí, como le decía, el cuerpo de bomberos de Girón Se ve en la necesidad a medida que pasa el tiempo, pasan los años Tenemos nuevos tipos de emergencias Tenemos una vía rápida con vehículos que transportan combustibles Tenemos una estación de servicio, la que da susto de combustibles a la ciudad Entonces, por esta situación también se ha visto en ir mejorando este tipo de tecnología Y está la situación que este vehículo tiene ya un sistema de tanque y un sistema de espumógeno Que nos permite usar justamente este tipo de espumas para controlar incendios Especialmente los que son derivados de petróleo Llámese gasolina, llámese diésel Está ya al ciento el vehículo Incluso ya tuvo su primera emergencia con derrame de combustible en el sector de Iricay Y el vehículo respondió al ciento Ojalá este caso nunca se utilizara para combatir flagelos Porque en ese momento ya estaría cualquier miembro de la ciudad Cualquier persona, cualquier familia siendo abatido por un flagelo Pero si es que así sucede, estaríamos con nuestros voluntarios Que más del 80% son voluntarios y pocos rentados Estaríamos acudiendo para la izquierda de emergencia ¿Cómo te accionaste el paso del año? ¿Cómo te acionaste? ¿Cómo te acionaste el paso del año? Aquí también se está haciendo un nuevo reunion No sea, siquiera has acionado ¿Cómo te acionaste el parte del área Ojalá este Down era el que atrope viene ¿Cómo te acionaste elensaestar? ¿Cómo te acionaste el animal El área general de una muy plans ¿Cómo te acionaste el contexto? El área de un fenómeno bet��ible